El ingeniero Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta, informó que existen importantes avances en los proyectos ejecutivos que presentarán durante la reunión del Fondo Metropolitano que se va a llevar a cabo durante el mes de febrero en el municipio de Bahía de Banderas. Va muy bien, estuvimos la semana pasada en Guadalajara, el viernes, para ser exactos, con Enrique Alfaro, que nos convocó a Casa Jalisco para instalar la mesa de trabajo, de negociación, de coordinación entre Nayarit y Puerto Vallarta. La próxima reunión va a ser en febrero, nos van a avisar dónde va a ser, la propuesta es que sea en el estado de Nayarit, no sabemos si sea en la capital del estado, en Tepic, o sea, aquí en Nuevo Vallarta, ellos nos van a avisar, pero antes tenemos que hacer un trabajo de coordinación entre el gobierno del estado de Jalisco y Nayarit para hacer un diagnóstico tanto de Bahía como de Puerto Vallarta, que ya lo tenemos muy adelantado Jaime Cuevas y yo, que hemos estado trabajando con los directores y con los regidores de los dos municipios, ya tenemos un diagnóstico, pero ahora lo vamos a ver con personal, con los secretarios de estado, tanto de Nayarit como de Jalisco, para que cuando nos reunamos ya con los gobernadores, Toño Chavarría y Enrique Alfaro, ya tengamos este diagnóstico en conjunto entre el gobierno del estado de Nayarit y Jalisco y entre los municipios de Bahía y Puerto Vallarta. Digo que han estado trabajando de la mano con el presidente municipal de Bahía de Bandera, el doctor Jaime Alonso Cuevas Tello, con la final de gestionar recursos suficientes, los cuales serán destinados en materia de obra pública. Finalmente, el ingeniero Artur Davos Peña comentó que esperaron tener buenos resultados a través de los fondos metropolitanos, con el apoyo de los gobernadores del estado de Jalisco y Nayarit, que encabeza Enrique Alfaro y Antonio Echeverría. Para señal informativa, José Lorenzo Bravo.